Tú haces que todo mi cuerpo se erice Papi, es que tú estás irresistible Es mejor que tú lo analices Que te quedes conmigo y no te quites Tú haces que todo mi cuerpo se erice Papi, es que tú estás irresistible Es mejor que tú lo analices Que te quedes conmigo y no te quites No te quites, sigue dale, que esta noche todo vale Así que ponte a perrear No te quites, sigue dale, que esta noche todo vale Y ponte a analizar Es un email que te ponen a vacilar Afíncate, pa' que ellas sigan motivando No dudes que tú estás bueno de verdad Échate pa' acá, deja el guille ya Si te dejas yo te cojo, en la pista te despojo Te pongo a vacilar Escucha el coro, lo que dices, lo que siento Ahora mismo, no fantasmes más Tú haces que todo mi cuerpo se erice Papi, es que tú estás irresistible Es mejor que tú lo analices Que te quedes conmigo y no te quites Tú haces que todo mi cuerpo se erice Papi, es que tú estás irresistible Es mejor que tú lo analices Que te quedes conmigo y no te quites No quiero verte, quiero tenerte y convencerte Que la chica que tú buscas aquí está presente Pues vente chico, no esperes tanto Que esta noche vamos a pasar un buen rato Tú y yo, en la disco bailando Tú y yo, bebiendo y fumando Como locos activados Tú eres el causante de que mis sentidos se hayan flaqueado Tú haces que todo mi cuerpo se erice Papi, es que tú estás irresistible Es mejor que tú lo analices Que te quedes conmigo y no te quites Que te quedes conmigo y no te quites Viguetónic 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 ¡Gracias!